La señora María Eugenia La Sala de Palacios nos escribe y está muy preocupada por un condominio vacacional del cual es propietaria. Ella nos dice que en este condominio donde vive, en Ciudad Flamingo, en Chichirivite, en una oportunidad la comunidad de copropietarios decidió que no podían alquilarse los inmuebles vacacionales para personas ajenas. Y todos estuvieron de acuerdo, pero justamente al momento de que llega la pandemia y se hace muy difícil, ellos empezaron a, o al menos ella empezó a pensar que era la única manera de poder mantener, de tener el mantenimiento del inmueble es pudiendo alquilar el apartamento para pagar los costos que evidentemente pues no se paraba. Bueno, dice que fue una asamblea en una comunidad de copropietarios donde se hizo eso y algunos propietarios decidieron, aun y cuando existía esa prohibición, decidieron alquilar. La Junta de Condominio por supuesto se opuso y señaló que ya se había decidido que no se iba a alquilar a ninguna persona en el año 2010. Ahora, la señora de la sala quiere saber que si ya el alquiler estaba previsto antes del 2010, si ahora puede una asamblea en esa fecha puede cambiar la decisión que había tomado anterior la comunidad de copropietarios. Entonces, ¿cómo estamos en este tema? La misma comunidad de copropietarios toma decisiones y también las puede deshacer. El tema está en que si nosotros a partir de esta fecha decidimos que tomamos una decisión y cuenta con la mayoría aprobada por la ley, es obligatoria para todas las demás personas, inclusive aquellas que no hayan asistido a la asamblea. Por eso hay que estar muy pendientes de las convocatorias y también las juntas de condominio y los administradores deben cerciorarse de realizar las convocatorias para que todos conozcan cuáles son los temas que van a ser tratados y abordados. Esto que estamos hablando es el valor de las decisiones tomadas en asamblea. Si usted me pregunta si una asamblea de copropietarios que tomó en el año 2000 una decisión puede cambiar de decisión en el año 2010 y volver a hacerlo en el año 2021, eso es absolutamente cierto porque el mismo órgano que toma las decisiones puede deshacer. Pero con el tema de los alquileres de las viviendas existen algunas disposiciones que tenemos que saber. Bueno, me gustaría que pudiera revisar el artículo 2 de la ley de propiedad horizontal donde se establecen cuál es, cómo está regulado, perdón, el artículo 3, cómo está regulado el uso y disfrute de cada una de las unidades de vivienda. Y se dice que el uso y disfrute debe, cada propietario tiene que respetar las instalaciones generales o en provecho de otros propietarios. Por supuesto consentir las reparaciones que haya que hacer dentro de su inmueble. Y algo muy importante que dice que hay que usar y disfrutar del apartamento conforme a la finalidad dada en el inmueble. Que no se pueden establecer oficinas, comercios, industrias, laboratorios, depósitos, estacionamiento, ni ninguna otra actividad si el inmueble fuere para vivienda a menos que se le hubiera dado otro destino a determinadas partes del mismo. Normalmente estos apartamentos vacacionales, el uso es este, es apartamento vacacional. Entonces el no permitirle a una persona alquilar la vivienda cuando está, contraría la ley, estaría violando su derecho de propiedad. Así esto aparezca en un reglamento, si el documento de condominio le ha conferido la calidad de apartamento vacacional, mal pudiera una junta de condominio o una asamblea de copropietarios, o un grupo de propietarios decir algo diferente. ¿Qué es lo que sí debe hacer? Debe realmente establecerse cuáles son los límites de ese uso por parte de personas que vengan de afuera. Tener un reglamento muy rígido, ser muy estricto, y estar atento al cumplimiento de ese reglamento. Que las personas puedan identificarse de una manera que se sepa de dónde vienen, quiénes son los responsables, y además el propietario debe hacerse cargo y asumir las consecuencias y los daños que hayan sido producidos por las personas que tengan su cargo. Esto es una responsabilidad que está prevista en el Código Civil y en materia de alquiler de apartamentos vacacionales, pues tiene muchísima más vigencia. Desde mi punto de vista, a menos que el apartamento fuese utilizado para actos que fueran contrarios a la moral y las buenas costumbres, y eso debe ser demostrado al propietario por parte de las personas que hagan la denuncia o realicen el comentario. Un propietario puede alquilar y sacar provecho porque justamente el derecho de propiedad le permite. Esto funciona en todos los casos, no siempre funciona en todos los casos. Por eso lo primero que tenemos que realizar es ver el documento de condominio. Ella nos señala que la Junta de Condominio establecía que no iba a permitir el ingreso a las personas que llegaran en condición de alquilado, que los iban a sacar, permanentemente tienen una... Y a lo mejor está hasta justificado, porque estas personas que no tienen sentido de pertenencia con los inmuebles, pues no solamente pueden deteriorar los apartamentos, sino también pueden deteriorar las áreas públicas. Entonces la clave de todo esto es una buena reglamentación y una buena supervisión. O sea, no puede estar este uso de áreas comunes sin alguien que supervise y no necesariamente tiene que ser el conserje, porque el conserje o trabajador residencial está en estas viviendas para hacer aseo y limpieza. Debe haber un supervisor permanente, un supervisor de operaciones que esté atento a las personas que puedan visitar en algún lugar. Ojalá se pueda convocar una asamblea de copropietarios, idealmente una asamblea presencial, pero también cabe la posibilidad de que puedan hacer una asamblea virtual, contratar los servicios de alguna empresa para que pueda garantizar la legalidad de esta asamblea, para que las decisiones que se tomen sean absolutamente legales, vinculantes y obligatorias y cada uno pueda explicar su punto de vista, sus argumentos, llevar sus argumentos muy bien plantados y además de eso hacerse acompañar por el documento de condominio, el reglamento y las demás normas que rigen el tema de la propiedad horizontal en materia vacacional. Esa es nuestra recomendación a la señora María Eugenia La Sala, en este caso, de la prohibición de alquiler en condominios vacacionales.